A ver, ¿qué sigue? Que ya está bonita. ¿Para qué me ayudó a todos los patiques bien? Ya está bonita. Patiques también con el cheque y todo. Ya viste lo que yo ya. Si tú me preguntas de Guerreros Unidos, yo te puedo decir hasta el día de hoy que yo no tengo una absoluta certeza de que haya sido ese grupo criminal el que haya dirigido las cosas que ocurrieron ahí. ¿Quién fue este capo, Anabel? ¿Quién fue este capo, Anabel? ¿Quién fue este capo, Anabel? Y resulta, familia y amigos, que el nombre de la persona más odiada de todo México, el nombre del más grande criminal que cometió uno de los actos más atroces en la historia moderna de nuestro país, acaba de salir a la luz. Y ya se sabe cómo estuvo haciendo todo el teje maneje con el caso de los estudiantes de Ayotzinapa que todavía nos están haciendo falta. ¿Quién es esta persona y cómo estuvo manipulando toda esta información? Bueno, vamos pasando, vamos entrando de lleno con este tema. Mucho se ha dicho y han estado circulando videos ya desde un tiempecito atrás de cómo Tomás Herón de Lucio había dañado físicamente a las personas detenidas para que estuvieran dando la información como él quería. Y esto fue así. A Tomás Herón de Lucio le pagaron, le dieron ahí el mochecito al soborno para que él jalara o para que él le conviniera todavía más estar encubriendo a su patrón, al jefe, el que estuvo detrás de todo esto. Vemos aquí videos muestran a Tomás Herón dictando la verdad histórica. Así, tal cual, se los voy a mostrar. Hay imágenes en donde él está diciendo qué sigue, que a quién más van a agarrar, si hay que pasarle pitazo a alguien o no. Y si a esa persona que agarran, que sepa cómo va la redacción o cómo va el recuento de la historia para que le siga y entonces, bueno, pues fuera más fácil en aquel entonces manipular esta verdad. A ver, ¿qué sigue entonces? Señor la pregunta, ¿para qué me journéeo que todos nos platiquen bien? Si no está bronzado. Si nos platiquen bien con el jefe y todo elまño. ¿Ya viste lo que se llama? Tú dirías que iba tranquilo haciendo. No, 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 ya計算. No anda aguando. Pati givea. Entonces, pediste tranquilo, tranquilo y respetando. Y es que aquí está él, le dijo, si prestaron atención, le dijo, entonces ya viste los videos. Y en estos videos, bueno, le estaba mostrando otras declaraciones de otros criminales detenidos por estar vinculados con este crimen que sacudió a nuestro México, que todavía está sacudiendo a nuestro México. Información obviamente también ya manipulada, pero le estaba pasando a cada persona que podía para que se fuera pues manteniendo la estabilidad o se fuera como confirmando esta información que se iba presentando. Durante el interrogatorio del detenido FRS, alias El Cepillo, a quien presentó como líder del grupo criminal encargado de cometer este delito tan grave, Tomás Herón de Lucio, entonces director de la agencia de investigación criminal, utilizó videos de las declaraciones hechas dos meses antes por otros acusados para conseguir que el testigo hiciera coincidir su testimonio con los de otros supuestos integrantes del mismo grupo criminal. Aquí está la información. Y bien, pues esto permitió que en la conferencia del 27 de enero del 2015, Tomás Herón asegurara que la correspondencia entre las declaraciones del cepillo con las de esos mismos inculpados que había dado a conocer el 7 de noviembre del 2014, comprobaba su veracidad y así dio por hecho que su versión de lo que sucedió en Iguala y Cucula el 26 y 27 de septiembre del 2014, conocida como la verdad histórica que daba demostrada. ¿Cómo hizo él, Tomás Herón, para demostrar esta verdad? Bueno, anteriormente aquí en El Defensor de la Verdad, fíjense, la memoria no me falla, Fer Carmona ya había mostrado estos videos en donde Tomás Herón está amedrentando físicamente al cepillo, uno de los principales detenidos para que esté diciendo lo que él quería, para que fuera respondiendo conforme a él le interesaba. Aquí estamos más o menos recordando un poquito de esos videos que en su momento dieron bastante de qué hablar y que siguen dando de qué hablar, porque ¿cómo es posible? Bueno, nadie en México está tranquilo o va a estar tranquilo de verdad hasta que no se sepa con exactitud qué fue lo que pasó y más que saber qué fue lo que pasó, que se sancione absolutamente todos los implicados. Estamos en tiempos de cambios, estamos en tiempos donde queremos ver resultados ya y no queremos más complicidades de las autoridades, de eso ya tuvimos bastante. Fíjense nada más cómo dañó físicamente, cómo estuvo ahí pactando, cómo les estuvo dando clases de qué decir, cómo decir y cómo se para en conferencia muy relucidito, muy paradito de cuello, muy asadito de cuello y decir, no hombre, es que como yo soy bien fregón, como yo soy bien inteligente y bien listo, pues miren qué rápido, aquí está toda la investigación de todo lo que estuvo pasando en el caso de Iguala y Ayotzinapa. Les agradezco mucho su presencia aquí. Y si no tiene usted, le pediría yo al director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, al licenciado Tomás Herón de Lucio, nos ponga al tanto de los últimos avances de la investigación para después hacer un resumen general. Muchas gracias, señor Procurador. Muy buenas tardes. El 15 de febrero de 2014, elementos de Policía Federal, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, detuvieron a Felipe Rodríguez Salgado, conocido como el Terco o el Cepillo, miembro de la organización delictiva autodenominada Guerreros Unidos, quien participó en el secuestro, homicidio y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural. Y ahí en esa conferencia él va detallando y va diciendo todo lo que según él confirmaba lo que él presentó como la verdad histórica. Aquí lo curioso, aquí lo curioso es que pues la información sigue avanzando, la información sigue confirmando cada vez más que esto se trató de un vil engaño y que nos quisieron ver la cara de tontos a todos los mexicanos con respecto a estos fuertes hechos. Y es que resulta que aquí hasta la mano de Estados Unidos se viene a embarrar, se viene a salpicar por los nexos, por los vínculos con la persona, con la mente maestra de este crimen tan atroz. Vamos escuchando, vamos reglando de una buena vez por todas el nombre de este criminal. Si tú me preguntas de Guerreros Unidos, yo te puedo decir hasta el día de hoy que yo no tengo una absoluta certeza de que haya sido ese grupo criminal el que haya dirigido las cosas que ocurrieron ahí. Yo la información que tengo es que era un capo que estaba por encima de Guerreros Unidos, que era jefe de Guerreros Unidos, que era más importante que Guerreros Unidos, quien había dado las órdenes específicas, quien había levantado el teléfono aquel terrible día y dado órdenes al coronel responsable del 27 Patagonia Infantería para operar en contra de los estudiantes con el fin de rescatar un cargamento de drogas. Me parece que esa es la información que pese a todo el tiempo que ha transcurrido, pese a los avances que ha habido de la ahora Fiscalía General de la República de esta Comisión de la Verdad, de este fiscal especial, me parece que ese es realmente el nudo, sigue siendo el meollo del tema, de que no es Guerreros Unidos este pequeño grupo criminal, es mucho más allá. Por eso es tan complejo resolverlo, porque es un tema que va mucho más allá. ¿Quién fue este capo, Anabel? Este narcotraficante del que yo tuve desde el 2015 información específica de que habría sido el que habría levantado el teléfono aquel día y que habría ordenado al coronel del 27 Patagonia Infantería a rescatar su droga, es un narcotraficante llamado Martín Elías Navarrete, alias El Elegante, que era un miembro, llegó a ser un miembro muy importante del grupo de los Beltrán Leiva, un hombre muy cercano, Arturo Beltrán Leiva, que operaba específicamente en la zona de Guerrero, encargado de cosechar, de recolectar toda la cosecha de Amar. Ahí está la información, ahí está el nombre que reveló recientemente la periodista Anabel Hernández y que va evidenciando a la persona que está todavía detrás, manipulando y dando órdenes de cómo se tenía que seguir modificando toda esta información para él seguir protegiéndose y pues intentar que no quedara tan expuesto el vínculo entre gobierno y crimen y delincuencia organizada. Pues esta es toda la información que tenemos hasta el momento, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video, yo soy Carolina García y los invito a que se suscriban aquí en El Defensor de la Verdad, que activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información y de los detalles que va a estar más adelante compartiendo mi amigo y compañero Fernando Carmona. Compartan este video, síganos también en nuestras redes sociales.